A dictar sentencia. Paso a leer la parte recolutiva. Por todo y no se resuelve. Primero, declara que Ariel Alejandro Cortés, de afiliado, es coautor responsable del delito de homicidio grabado en ocasión de espectáculo deportivo, artículos 45 y 79 del Código Penal, en función del artículo 1º y 2º de la Ley 23.184, texto según Ley 24.192, que el auto de elevación a juicio de FOCAS 411.453 le atribuye e impone en el par de sus tratamientos penitenciarios las penas de 12 años de prisión con accesorias legales y cómicas. Segundo, declara que Maximiliano Roberto Manzanelli, de afiliado, es coautor responsable del delito de homicidio grabado en ocasión de espectáculo deportivo, las mismas normas recién leídas, el auto de elevación a juicio de FOCAS 411.453 le atribuye e impone en el par de sus tratamientos penitenciarios la pena de 12 años de prisión con accesorias legales y cómicas. Tercero, declara que el facundo Hernán León, de afiliado, es coautor responsable del delito de homicidio grabado en ocasión de espectáculo deportivo, mismas normas, el auto de elevación a juicio de FOCAS 411.453 le atribuye e impone en el par de sus tratamientos penitenciarios la pena de 12 años de prisión con accesorias legales y cómicas. Tercero, declarar que PCP, de afiliado, es coautor responsable del delito de homicidio grabado en ocasión de espectáculo deportivo, normas mencionadas, el auto de elevación a juicio de FOCAS 411.453 le atribuye, no imponiendo la pena porque era menor a la fecha de comisión del hecho, debiendo remitirse copias de la presente sentencia al juzgado de niñez, juventud, violencia familiar y penal juvenil de esta ciudad, conforme artículo segundo, ley 22.278, con costas a artículo 550 y 551 del Código Procesal Penal. Quinto, declarar que ADP, de afiliado, es coautor responsable del delito de homicidio grabado en ocasión de espectáculo deportivo, normas mencionadas, el atribuye el auto de elevación a juicio de FOCAS 411.453, no imponiéndole pena porque era menor a la fecha de comisión del hecho, debiendo remitirse copia de la presente sentencia al juzgado de niñez, juventud, violencia familiar y penal juvenil de esta ciudad, conforme normas dio mencionadas, con costas. Sexto, ordenar el servicio penitenciario, incluyendo a los internos, Aguila Alejandro Cortés, Maximiliano Roberto Manza, y Facundo Hernández, que aún un tratamiento psiquiátrico y psicológico, para abordar sus problemáticas sobre violencia.